Uhhh chicas chicas, eso chiquilín, la cuñada, eso, eso es lo que nos ayudó a mirar, traía gran poco, porque eso es muy poquita, y veníamos acá y veníamos y veníamos, y así hitos así atrapados, porque había una piedra ahí y había una piedra ahí, y así hitos arriba, y así vamos, y vi en la caída, y así Es que no es por nada, pero es casi la mayoría. ¿Vos te metiste en hoy, papá? Imagínate. Nadie se ha caído. ¿Y vos? No, la Odalis no, la Odalis no. No, la Odalis siempre le gusta dar así. Es que yo siento que ahorita es demasiada agua la que hay. Sí, mentirte. Bien, cabal y cuando vine a ver ya había en el hoyo cabal a la par de la matita. De la mata. De ahí me tengo que volver a sembrar. Ya te me pasó eso. Pero es que ahorita como está húmedo no se miran los hoyos, nada. Huelala, Jocely. Los zapatos nuevos de San Salvador. Por hacerle burla a todo. Desde la Johanna, caí yo, cayó la Abby. Es que así íbamos, como que era cadena. Uno trajo otro, uno trajo otro. Vamos a ver allá. Es que el problema, el problema. Ay, Abby, ¿por qué no avisaste? Abby, hubieras avisado. Está acá. ¿Qué, Jenny? Cruce, no hay hoyos. La vieja no. Ah, la Jenny. La Jenny, ¿dónde va a la ni? Morada. Mi mamá tiene cuidado. Es cierto. Es que pasa que no anda nada aquí. Ajá, exacto. ¿Y quién está ahí tirado, el diablo? Sí. ¿Por qué no? Estará muerto, agonizando, qué? No te preocupes, Jenny, es que aquí ando grabando, por si le cae el enfoque, oiga. A ver, ahí está quedando aguanto las patas. Y qué onda con el diablo. ¿Qué onda con tu vida, diablo? Ah, lo que más a duele es que la debilidad de un joven, pues, joven, el chico, es 22 años, tiene. Y murió. No, 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 no. ¿Cómo para? No, este es momento de relajación, miren, todo lo están haciendo, ¿ves? ¿Sabes cómo te veo? ¿Cómo? Nosotros más antes teníamos un tunco, de que cuando lo regañábamos y todo, lo que él hacía es irse a echar al charco. Es que imagínate que hoy sí me ha regañado este día. ¿Por qué? Vaya, vaya. Vaya, lo bueno que fue frente a la cámara, Ale, gracias, viste. Es que la vi no ha visto. ¿De qué? Que la Ale no esta haciendo esto, la Ale siempre, cuando ve un charquito de agua. Es cierto, siempre se tira. En la noche es donde siento más que el dolor para que en este estilo. Ale que, mirame vestida, así te ves como una exploradora. Como una detective cabal, así te ves como una detective. Y también como una de mi refil. De que? De mango. Todo estripado, todo estripado. Pero si así te ves como una, como un detective. Igual que la muchacha donde vamos a traer la huerta, así anda con dos camisones. Ah, está bien pues. Y va la doctora Chapatino. Mira cómo anda mi hermano. Cómo anda Jenny? Pero es por la repellada del polletón. Ay no. Me dice la señora. Esa es una mujer trabajadora. Esa es una mujer trabajadora. Exacto. Yo que fui a repellar el polletón y como la cal te molesta. Pele las manos. Es cierto. A ver este Bessy, ahora es la señora la que me lava, me dijo. Mira, me dijo, una pregunta, si? Quién está con los zapatos bien sucios? Ah, yo no sé. Le dije yo. Y vos habías sido? Bueno, mire, procúre no dejarme los zapatos bien chupos para ahora, me dijo. Va chivo, le dije yo. Diablo. No moleste. No moleste. No dicen nada. Y más? 20 dólares no te lavara. Ah? Aunque me pagara 20 dólares. No los lava. Sí, como una mujer muy buena que me dio. Así como ella. Pero me imagino que le ha de pagar bien va. Si es cierto deablo, por lo menos le ha de pagar bien a la muchacha para que te laves. Sí. Le ha de pagarle bien. Sí. Porque eso, quiere ganas. Quiere ganas. Silvia. No. No. No, no, no. Ajá. Es un del blanco y es mentira de que los vas a... Los botas. Estos son de Choco. Ah, los vas a botar. No me digas que está igual que Choco, que Choco va a tirar todos los cachetitos al basurio también. Si yo lo entrego así, él los va a botar siempre. No molestes. Es que tocamos con los hombres. Tienen dinero para derrochar y desperdiciar. Dicen. ¿Tienes el reloj? ¿Quién? Mi tatarabuela ya tiene como 7 años de tenerlo. Seguramente. Ajá. Con mucha fuerza. Y los... Ajá. Ya tienen dos hoyos ya. Bueno, prácticamente uno. No, pero no los vayas a tirar, diablo. ¿No quieres ver el hoyo? No, no, no. No, gracias. No quiero verlo. No, no, gracias. Gracias, gracias. Hola, don Johnny. Apareció unas 48 horas después. Cama está tomando esa agua. De la que se estaba lavando el lanche ahorita. Claro, hija. ¿Por qué no? No, no tomó. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es agua natural. Vaya, quiero ver. Vaya. Cama tiene veneno. No, cama, tiene contra. Tiene contra. No, toma, tío. Tiene contra. Tiene contra. Tiene contra. Tiene contra. Tiene contra. Tiene contra. Es cierto. Bueno, pero el me dijo, es agua corrida. Bueno, pula lo fue el que dijo. Es agua corrida. Ni este, diablo. Ni este, diablo. Ni este, diablo. Ni este, diablo. Este, mire, camas. Desde que empezamos a... Desde que empezamos a... Los cafecitos no se me beban. No, nada. Desde que empezamos a recoger la basura, este es solo charqueando andado. Una pregunta. No, mentira. Una pregunta. Pero es que es divertido. Pero te digo, por el calor. Ah. Porque sabe amargo. Por el veneno. Por el veneno. El punter. Toma. Le culpa a usted. Tiene el agua. Le culpa a usted. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que... O sea... Pues sí, me sigo lamentando que lastimosamente los tomco dieron. Sí. Mire, por ejemplo. Allí tendría que... Que ir bien bonito. Aquí está una. Allí tendría que ver una por allí, mire. Ahí está. Y vea, allá está. Aquella ve. Aquella ve. Aquella ve. Esa, 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 esa. Vaya. Y vea la diferencia aquella que está nueva. Entonces así tendrían que verse todas. Todas, todas, todas. Un agua como esta niña. Y incluso las que usted mandó a traer con Chepe. Algunas quedaron no reemplazables porque no alcanzaron. Había uno, no. Aquí tiene que estar. Voy a buscar. Este diablo. No está ahí. No está. Pero sí, ahí tendría que haber una. Es cierto, ahí tendría que haber una. ¿Por qué no hay? Yo creo que después la que hallaron así, guapá. Allí hay una. Allá está aquella. Se parece que ahí está tapada. Se han destacado. La miel a Odalis creo que sacó una chuca, creo yo. No una. ¿Qué pasó? Es que estaba viendo eso. ¿Qué pasó? Es que eso... Ah, y él estaba... Con la boca abierta. Con la boca abierta. Miren chicos, la cola está así. Díganlo Don Johnny. Ok, son las 4 de la tarde. Sí. Y ahora nos vamos a permitir que nos pase lo mismo de ayer. Exacto. Que nos quedamos sin sembrar la papa. Ahora sí tenemos que sembrarla. Y no la han sembrado. Entonces la vamos a dar ya a la rañao. La vamos a sembrar. Son las 4 de la tarde. O sea que tenemos hora y media para sembrar. Yo creo que hacemos tiempo. Sí. ¿Por qué no la han sembrado? ¿Qué era? Ay, no sé. Es que no la han sembrado. ¿Por qué se ha estado haciendo esto? Sí. Me refiero en la mañana. Todas las que vinieron las cosas. Viadro, saliste ya, hombre. Sí, viadro. No voy a andar desmonestando. No, ellos venían a preparar el terreno. No venían a sembrarla. Para hacer más hoyo y todo. Ajá. Se venía más bonito. A mí me gustaba más como se miraba así. Los turcos bien. Pero acuérdate que la razón por la que se está haciendo es para evitar. Pero tal vez no, porque como si se iba a estar regando, se iba a estar mojando. No, pero no se va a mojar todo. Porque lo que hace falta es hacerle caminos a la huerta. La van a estar regando quizás como a los 3 días. Cuatro. Ajá. Y si la riega ahora, por ejemplo, en 3 días, la basura de arriba va a estar seca. Y mejor evitemos una grasa. Qué amargo. Ya nos pasó con los turcos. Pero si se veía más ordenado. Es verdad. Pero así se miraba mejor. Sí. No vaya a ser la mala suerte mía que vayan a pasar unos bichos tirándome. Porque como aquí bien mencionado, para los garrojos, conejos. Y hay otros muchachos que pasan ahí. Fumando o lo que sea. Ajá, que uno de ellos va a tirar una chenco o algo. Imagínense pues que ya la huerta en este estilo va. Y empiece. Y empiece. Le voy a contar una pasada va. Cuéntelo. Una vez me dice. No. Una vez me dice. Me dice la. No, 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 broma. Esta es verdad. Una vez me dice la Cristina, la mujer de mi tío Moncho va. Ajá. La mamá de Pancho. Freddy anda a botarme en el gran panal. Me dejé un gran panal en la sacatera. Ella tenía una huerta y la había circulado con tela metálica. Ajá. Con tela alrededor. Ajá. Y yo dije. En un palo va. Enmarre un traspito. Ajá. Y le eché gasolina y le puse un foco. Ajá. Y a lo lejos una gran panal. Aquí iba. Y había sacate de suazo así. Ajá. Pero estaba bien seco. Y estaba norteando. Yo quemo el panal. Le pongo fuego y le pongo así el panal. Ajá. Y dice. La chibola así de. De fuego. De fuego. No ves de que. Como una tarea más o menos. Se le encendió todo. Viera como corre cuando está norteando. Así va. Como que caminando. Ajá. Digo yo con la manguera. No hasta la bomba voy a poner. Pues para detener eso. Digo cuál es Chepe. Es que esas son pasadas terribles mamá. Ah pues sí. Esa es la historia así. Como la que a usted le ha pasado. Mejor evitar eso. Mejor. Teniéndolo él aquí va. Es cierto. Yo creo que él iba. Imagina que mandemos a Chepe también. A que. A que. A que. Venga a botar un panal o algo peligroso. Eso también le prende fuego. No es una prueba cuando está norteando. Eso sí es peligroso. Hagan la prueba en. En una zacatera. Ya vamos a ver. Háganla. No. De. 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 pero si yo también he visto eso de que hay terrenos donde los preles pero es que son grandísimos para donde les bajar son llamaradas que ustedes hicieron sin querer cual yo creo que también una travesura sin querer llevaba un mortero nada más un mortero al principio de enero yo vi un gran basuromba en medio de una casa que nadie la cuidaba alrededor la casa está abandonada y el mortero si va y fue va a quedar poco basura va a tiempo yo dije a ese se reventó y al ratito yo estaba en la vega del río y la gran bulla que todo aquello no nos veo bien agarrado y lo chistoso era que estaba la casa y yo el patio alrededor y estaba circulado y mire yo escucho así como las historias de chepe y me y me figuró como a sustito del futuro y va a ser igual que chepe y se parece vamos a trabajar mejor lo de la papa